El juicio hoy de los implicados en el caso Odebrecht en la República Dominicana. Ustedes saben que en Santo Domingo se estila en los últimos tiempos un caso extraño y es de desviar la atención de problemas que afectan al país con problemas que tienen que ver con crear una noticia sobre otra para dar un giro a los problemas reales que se vienen dando. Sin embargo, el juicio a los encartados en el caso de Odebrecht vuelve a estrados precisamente hoy. Dice la información que llega desde Santo Domingo que arranca hoy el juicio de fondo contra los seis implicados en los sobornos que admitió haber pagado la constructora brasileña Norberto Odebrecht en República Dominicana por 92 millones de dólares para obtener contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014. En esta fase corresponde a los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que resultó apoderado del proceso luego de que fue enviado a la jurisdicción ordinaria determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados de varios delitos que se encuentran en la libertad bajo fianza. Todo el periodo de la instrucción y la audiencia preliminar del caso que se inició en junio del 2017 con las medidas de coerción y concluyó con el auto de apertura a juicio en junio del 2019 fue desarrollado en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia debido a que el expediente figuraban legisladores y para ellos la institución y el colegio procesal penal establecen un procedimiento en diciembre del 2019 el pleno de la alta corte presidido por el magistrado Luis Enrique Molina separó el expediente y declinó el proceso de cinco que no gozaban del privilegio judicial a la instancia ordinaria sin embargo dejó en la CSCJ el juicio correspondiente a uno Tomy Galán quien en ese momento todavía era senador por la provincia de San Cristóbal debido a que Galán no resultó reelecto en los comicios del pasado 5 de julio en este caso hay que apuntalar también que los acusados además de Galán que irían a juicio de fondo pautado para este lunes están el conocido empresario Ángel Rondón el ex presidente del Senado Andrés Bautista García el ex director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado y Napa Roberto Rodríguez el ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa y el abogado notario Conrado Pitaluga la fase de instrucción del caso fue llevada por el magistrado de la Suprema Corte Francisco Ortega quien impuso las medidas de coerción y dictó apertura a juicio de fondo Ortega Polanco fue designado juez especial de la instrucción por el entonces presidente de la Suprema Mariano Germán García a la sala penal de la Suprema que en ese entonces presidía la ahora procuradora general de la república Miriam Germán Brito le tocó conocer los recursos de apelación contra la medida de coerción que interpusieron los imputados por ese motivo Germán Brito decidió no intervenir en ningún asunto relacionado con ese expediente como cabeza del ministerio esas son las prerrogativas que se han apuntalado para el día de hoy naturalmente hay que tomar en consideración que en como les decía al principio en nuestro país todo se ventila en base a llante y movimiento el gobierno de Luis Sabinader yo no pienso yo no creo que haría un trabajo como muchos de nosotros pensamos no creo que ellos harán un trabajo acorde con la realidad porque este va a ser un gobierno mojigangoso más bien un gobierno empresarial que no va a buscarse problemas con nadie y lo ha demostrado en los últimos nombramientos que ha hecho el hoy ciudadano presidente Luis Sabinader un país que va cada vez en peor derrotero hacia el hundimiento total esto no es más que un show, un show montado porque no es verdad que van a llamar a los expresidentes al juicio que comienza este lunes de nuevo ahí usted no verá a un Hipólito Mejía que fue quien llevó a Odebrecht a la República Dominicana y le hizo el floreo necesario usted no verá ahí a un Leonel Fernández siendo sometido por diabluras contra el Estado y contra la Nación pero mucho menos va a ver a un Danilo Medina que se sirvió con la bandeja grande y con la cuchara grande para usar términos muy dominicanos en el sentido de que este grupo del PRM y del PLD son harina del mismo costal como ya otras veces le he manifestado a ustedes no hay razón para hacer un trabajo como se debe porque todos, todos están bajeados y aunque mucha gente no le gusta que uno ataque, que uno proceda como debe ser contra lo que es realmente el asunto que tiene que ver con el gobierno dominicano la situación del país se torna cada vez más difícil y cada vez más escabrosa en el sentido de que las figuras que tienen que responder ante la ley ni siquiera el presidente la ha tocado no se ha hecho un llamado a auditoría con seriedad pero mucho menos se ha hablado de corrupción del pasado por el contrario, el presidente es lo que anda como Danilo Medina haciendo cuentos de camino y no es verdad que Luis Abinader se va a enfrascar en crear un problema de hecho, para el juicio de hoy era de esperarse la procuradora, la señora Germán, pues tuvo que inhibirse por su vínculo con Díaz Rúa y esto le quita cierto peso a esta situación que los dominicanos no deben estar esperando con no deben estar esperando con con quizá el deseo de que se aplique la ley como se debe la República Dominicana necesariamente parece que para poder sanearse va a necesitar un gobierno de fuerza un gobierno cívico militar que aplique la ley como se debe porque los políticos no están interesados en resolver los problemas de la nación lo primero que se perdió en el país fue la integridad moral y la moral y cívica todos quieren llegar al poder por la vía que sea para hacerse más ricos de lo que son si usted analiza en estos últimos días en estos treinta y pico de días que ya lleva el nuevo gobierno todos los funcionarios que han sido nombrados son millonarios hasta los cagalitrosos dominicanos que todos sabemos lo que han sido y lo que son se declaran con millones entonces cuál es el afán de hablar mentiras de vender una una moriqueta de millonadas cuando realmente no tienen ni siquiera para para comer muchos de esos funcionarios que hoy se declaran millonarios otros en cambio aportaron a la campaña política millones millones de pesos y hoy son acreedores de posiciones jugosas o de títulos que es lo que al final muchos de esos empresarios andan buscando para evadir pagar impuestos y evadir cosas entonces no es honesto por parte del presidente de la república luis abinader ese juego sucio de querer jugar a la gatita de maria ramos que tira la piedra y esconde la mano en nuestro caso periodísticamente nosotros no tenemos ningún compromiso habido ni por haber con ninguno de los funcionarios dominicanos en función política porque si se quiere hacer un periodismo crítico lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del partidarismo político y es donde yo creo que me encuentro lo primero es que yo no voto en elecciones lo segundo es que tras hacer mis investigaciones para evitar demandas y evitar ataques malsanos trato de mantener siempre la información a mano para que ustedes puedan tener una información creíble y una información contrastable que ustedes puedan irla a buscar donde quiera y que se ajuste a lo que nosotros venimos diciendo en tal sentido yo pienso que de nada de nada va valdría el hecho de que el gobierno de luis abinader quiera hacer un trabajo acorde con con lo que él pretende que que se haga sobre todo en un momento que la república dominicana lo que más necesita es que se le dé se le dé el visto bueno al país en función de de una justicia creíble una justicia que sea cónsona con lo que los dominicanos todos estamos deseando que se resuelvan los problemas como como se deben resolver sin medias tintas sin sin darle sin darle a a los políticos la oportunidad de hacer lo que le da la gana y en nuestro país es una cosa que no es de ahora eso viene de lejos el amiguismo el compañerismo el mantequillismo paquete de gente que se visten de seda para pasar suave y cuando están de cara a la justicia la justicia en vez de aplicar lo que establece la ley de ponerse una venda y aplicar las reglas legales como se debe lo que la justicia dominicana hace es que rejuega con estos amigos y con estos políticos delincuentes que desfalcaron al país entonces no esperemos bajo ningún concepto esperemos los dominicanos que se hará un trabajo como todos deseamos un trabajo acorde con con la realidad del país y con la realidad que que debe hacerse por lo tanto este va a ser otro show vamos a ver gente cacareando tal vez metan a uno que otro preso algunos de los mismos que están hoy en el banquillo van a comenzar a chantajear va a venir la presión y de la única manera que los dominicanos podríamos tener un respiro en materia legal jurídica es si los Estados Unidos asumen tienen el control del caso Odebrecht y de otros casos dominicanos y comienzan a pedir en extradición algunas de estas figuras de lo contrario no esperemos nada 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 absolutamente positivo con relación a lo que será el problema este de Odebrecht este otro ventorrillo de la política dominicana fíjense ustedes que con el cambio de gobierno todo el mundo está en su puesto no sabemos si las botellas fueron todas eliminadas Luisa Binader no ha podido hacer nada de hecho cuando usa el término que el gobierno no es una botija no es un botín simple y sencillamente le está diciendo a los perremeístas que no molesten tanto que no que no se afanen tanto le está diciendo que se dejen de de la pedidera eso es lo que le está diciendo mientras eso sucede los perremeístas de la base siguen alando humo y comiéndose un cable como dicen los dominicanos y no hay no hay ninguna alternativa en ese tenor que sirva de plataforma para sacar a flote el país y lo que estamos viendo en este gobierno musarañoso es simple y sencillamente un caldo de cultivo que podría dar al traste con un levantamiento social como viene aconteciendo en varios países del mundo en estos momentos a propósito del coronavirus pero nada a Dios que reparta suerte esa es la triste realidad que estamos viviendo los dominicanos en los últimos tiempos y ojalá que al llegar de nuevo a Palacio los implicados en el caso de Brecht se pueda resolver felizmente todo así es que no hay de otra esperemos a ver qué va a pasar